¡Suscríbete! ¡Cala! ¡Cala que viene! ¡Cala! ¡Cala que me desencuentra! ¡Me cago! ¡Mierda! ¡Ya me encontró! ¡Corre! 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 ¡Que viene! ¡Que vienes que va el hammer! ¡Corre! ¡Me cago en la hostia! ¡Ja, ja, ja! ¡Pilla, pilla, chavales! ¡Ya sabes! ¡Los habitos y los trabajos que me vienen siempre, chavales! ¡Adiós, pilar! ¡Buenos a todos, chavales! Pues aquí estamos en un dos pillapilla de un chart en 2 aquí con todos mis subs y bueno, pues... vamos a jugar el accidente del tren que parece que me la puse yo a anchuf y tal y voy a buscar yo, voy a pillar yo aquí y seguro que no pillo una mierda porque soy un paquete pero bueno, es pequeñita la pantalla por eso me la pongo yo que soy así de tonto y bueno, me voy a quitar un minuto de tiempo voy a poner 3 minutos de ronda nada más porque es muy pequeña esta pantalla ¡Vale! ¡Venga, vamos! No vamos a tener unos Ni uno, ¿eh? ¡Escondeos bien, eh! ¡Escondeos bien, desgraciados! ¡Jejeje! Ya no me voy a esconder No, yo voy a... Yo voy a esconder más rogada Voy a esconder más rogada a un lado ¡Jejeje! ¡Tiro como al otro, ¿oje está? Sí, sí, pero no, eso fue buenísimo, tío porque me estaba buscando y me tomo de trasera a correr yo vivo la pez ¡Vale! 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 Bueno, os doy 10 segunditos vamos a dárselos yo se los doy para los que igual jugasteis las partidas anteriores si no lo hicisteis porque igual yo tampoco lo dije y para los que también vais a jugar futuras partidas os repito las normas mientras espero aquí un poco para que se escondan y darles tiempo que lo divertido es eso Bueno, os explico las normas yo ahora mismo estoy en el equipo de héroes yo solo y tengo que encontrarlos a todos y matarlos cada uno que encuentre y mate pues cuenta como que lo encontré claro porque si lo encuentro y se da escapado sin que yo lo mate pues se puede volver a esconder no hay problema y por supuesto ellos no pueden dispararme ni coger las armas del mapa ni nada solo yo que soy el que busca y bueno ya les di tiempo y por supuesto hay que esperar así un tiempecillo 10 segundos en el respawn pues a que se escondan todos porque si no pues ya sabes de donde vienen sabes que aparecen allí enfrente y oye es complicado pero mira uno ya por listo si quiere escapar quiere vacilarme ¿dónde vas? misma este también está de cachondeo va a tirar una aquí y otra aquí ya está hombre venga hombre que te veo pillín quiere jugar a pilla pilla aquí damos la vuelta a coger una fal aquí no hay nadie colgado tengo 3 minutos nada más ellos estuvieron jugando 4 bueno bueno a ver aquí una cosa que hace mucho tiempo que no pruebo aquí se podía subir antes a ver mira mira que bien se lo pasan escapando como te la juegas tú salta salta vamos a por el listo del vagón de metro que siempre está aquí uno escondido no lo dudéis al campero de la zona mirad campero de la zona ah no está aquí que raro nadie bueno complicado aquí aunque no lo creáis el pilla pilla porque con la niebla si fuera en el del 3 que es desierto y no hay una mierda de arena pero aquí hay vamos a probar por aquí suerte mira mira otro más ahí riéndose muy bien y tenemos a uno jejeje bueno chavales primera ronda es poco tiempo tres minutos pero bueno es lo que hay vamos a contar diez segundos miramos el tiempo que están dos cincuenta y cinco 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 cuatro cinco tres y en los cincuenta vamos a esperar otros diez vamos a ser generosos vamos a ser generosos bien vamos a buscarlo ya vamos a ver primero vamos a probar suerte así al fondo por ahí una granada tenemos a un amigo aquí a la derecha vamos a hacer que no lo vimos vamos a hacernos el tonto vamos a hacernos el tonto vamos a hacernos el tonto no te rías que es peor no te rías que es peor que dices jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje ¡Hombre! Vamos a ver ahí en el vagón, a ver si hay alguno Me queda un minutillo A ver, a ver Por aquí arriba, por aquí arriba puede haber alguien Nadie Vamos, correndo Aquí, venga ¿Qué hace este? Abandono la partida ahora que lo encontraba Vale, vale, bueno, ¿qué le vas a hacer? Venga, vamos Dar la cara, a ver Andandarán, andandarán, andandarán Acabo de ver a uno Y le parece a él que yo no lo vi, pero sí que lo vi Así que vamos a ver dónde andas Ahí estamos, ya lo vi Bien, bien ¡Ah! Casi No, porque igual le voy con la cámara para adelante Yo qué sé Ya te vi, pero no tenía ángulo para dispararte Y aparecieron dos más por ahí Y a mí no me vaciláis vosotros Si me aparecéis al lado, os mato a los que me aparecéis al lado ¡Qué preparados! Laguero, me dijo el Dani y se desconectó Joder, qué buena Hombre, yo no sé, estoy subiendo un vídeo y tal, pero Qué más da que sea laguero aquí Si te escondes bien, no te encuentro Por mucho las que tenga Sí, aquamarino, puedes jugar Vente Bueno, venga, quedo Bueno, me toca a Isma Bueno, os recuerdo que yo no os lo dije Que el que busca tiene que esperar ¿No visteis que yo espere un poco? Hay que esperar 10 segundos o por ahí A que la gente se mueva y se esconda Porque si no Sabes dónde vienen todos Me dice la furia, dice ¡Qué hambre! Venga, quedo A ver Venga Un templo pa'ísma, chavales ¿Otra vez? Hola Hola Querría decir algo antes de que empezara la partida No me caes en el truquito No me caes en el truquito Yo no me sé ningún truco en el templo Perdón, pero yo no conozco ningún truco Bueno, bueno, pues para los que lo conozcan Pues si no lo hagan Esto está como medio atorado ahora mismo, ¿eh? Ya me quedaba Bueno, bueno, bueno Vamos a dejar aquí este Sí, porque iba a hacer los dos seguidos Pero no, bueno Pues hasta el próximo Pilla pilla, chavales Ya sabéis, like, abuelos, suscribíos Para más vídeos Como digo siempre, chavales ¡A viciar!